Ahorita te dan todo, si me dejaras hablar, si me dejaras hablar yo hubiera yo terminado, es una falta de respeto fíjense, que ya no te escuchas, pues déjame ver, déjame ver, allá te digo la gente, fírmalo, aúlgale a la madre, me aguanto un segundo, ya no olvides firmar lo que discutes, ya no olvides firmar lo que discutes, fíjense, no, fírmalo tú tranquilo, macho un laberito, voy a tomar por allá, tú vas a ir por dentro, cabullizo, Gracias. Gracias. Gracias.